ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas Sky People Estamos aquí en Last Day Es un poquito tarde Así que posiblemente tenga la voz como un poco Picada, pero bueno Estamos acá en el campamento de los traficantes Miren que chula esta moto Y bueno, seguramente será Este, el último evento De los traficantes, creo yo Y por qué Quería grabarlo, pues porque es el último Saben que los quitarán Bueno, vamos, que en realidad dijeron que lo iban a quitar Pero que lo iban O sea, que iban a tener en cuenta Si lo incluían nuevamente Eso fue más o menos Lo que dijeron Entonces dije, bueno Posiblemente no lo incluyan Entonces, o sea, es una posibilidad Y vamos a grabarlo Como para despedirlo De hecho, incluso Despreocupense que lo voy a poner en cámara rápida No lo voy a grabar todo Pero bueno, quería también comentarles Porque hay gente que cuando yo hice Un comentario en un grupo de Facebook Y en uno de Whatsapp De que se pasaba con lanzas Me dijeron que no Y que no sé qué Y bueno, con lanzas y con vallas Decirles que bueno Tengo una cantidad enorme de vallas La verdad que son las que me he conseguido Se van que los últimos tres días Estuve haciendo este evento también con vallas O sea, que en realidad tenía un montón Son las que he conseguido En lo que vendría a ser Farmeando en zona verde En zona verde me llevaba todas las vallas Junto con los cerebros y tal Del evento de Halloween Así que Vamos a usar un devastador Que es el que pueden ver ahí Que tengo de armas secundarias Que yo lo voy a usar simplemente Para no alargar más el vídeo Para matar a los sorondos Pero sepan que se puede Con una lanza igual No es que No es que no se pueda Solo van a tener que contar con más comida Y por ahí No mucho más, la verdad También vean que yo tengo Arma Una armadura considerable Tengo pedazos de ropa táctica Y ropa suave Pero ustedes pueden Tranquilamente venir con la ropa normal Ya vieron que Le acabo de dar una ropa de trabajo a Tom Y que no creo la verdad Que la gaste toda Tal vez sí, tal vez no Obviamente si pueden traer La reforzada De lo que vendría a ser La ropa de trabajo Pero la reforzada Van a estar extremadamente sobrados Y no van a tener problemas La verdad El secreto más que nada Es como un poco de paciencia ¿No? Sepan que no es una guía esto Ni nada Simplemente quiero dejar Esas cosillas Esos puntos claros No es una guía Porque claramente Esto se va a parecer mucho Al video que hice Del método definitivo De pasar este evento O sea que en realidad Si ya se vieron en ese video No tienen mucho que hacer aquí Este sería más o menos Un video para conmemorar Ya la despedida De este juego Entonces le vamos a dar Unas vallas A este muchacho Y le vamos a dar Una lanza Perfecto Entonces ahora Yo voy a cortar El video aquí Y voy a dejar directamente El video en cámara rápida ¡Suscríbete al canal! 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 Y pasando el evento así a punta de lanzas y vallas Lo despedimos desde aquí, ¿no? Espero que les haya gustado el vídeo Otra cosa, decirles que este vídeo yo lo estoy grabando el día 30 Y que el evento termine el día 31 Lo digo por si las dudas, ¿no? Para dejarlo en claro Que no lo estoy grabando literalmente el último día Pero como no estoy seguro de que pueda ser el... Uy, a esto le quedan 8 minutos, así que voy a gastar la energía Para que no me agarre ahí adentro Como no estoy seguro de poder grabar este vídeo mañana, ¿no? Y ya veo que el evento termina y no puedo grabar el vídeo despidiéndolo Pues quería dejarlo grabado ya el día de hoy De todas formas es lo mismo, ¿no? Como que el evento va a estar igual hoy o mañana Así que bueno, espero que les haya servido en realidad Lo que sería la primera guía que hice Porque la verdad que a estas alturas, a dos días del evento Y que encima este vídeo lo voy a estar subiendo mañana a la noche De poco va a servir Pero bueno, para aquellos que decían que no se puede pasar con lanza Pues aquí lo tienen Una vez más, la Virgen Confiable deja boquiabiertos a todos Sabe que mi arma preferida es la lanza Así que bueno, un saludito chavales Y nada más que decir, los dejo con el panda